¿Alguna agrupación? ¿Son estudiantes? ¿Desde qué momento se están sumando? Somos estudiantes. Sí. ¿De dónde? Del colegio en Bosco. ¿Es la primera movilización de la que participan de la mujer o ya han participado de otras? Mía, sí. Ella fue a otras. ¿Fuiste? A la labor, sí. Sí. A mitad de año para pedir por la ley. Sí. ¿Qué se siente ser parte de este movimiento de mujeres que involucra a las más grandes, a ustedes que quizás son nuevitas en esto? Sí. Y se siente lindo porque te estés juntas y más liberada porque sabes que nadie te va a juzgar respecto a cómo sos o cómo te ves o te vestís o... Es mucha libertad porque uno quizás llega con todos los prejuicios y todas las inseguridades de afuera y acá te aceptan tal y como venís. Sí. Entonces, puedes hacer lo que quieras. Y te cruzas con otras chicas y de repente ni se conocen y generan como esa empatía, ¿no? Sí. Acá la gente es muy buena. ¿Se van a quedar hasta la tarde? Yo no, porque tengo que ir a buscar. Claro. Porque querían pasar. Sí, sí, gracias. Gracias, ¿eh? Gracias. Y vos sabés que un poco se empieza a palpitar y a vivir esta sensación de distintos reclamos que confluyen. Porque vos sabés, y lo venimos diciendo, Lore, que aquí se concentran un montón de cuestiones. Las estadísticas durístimas que comentábamos hoy a la mañana desde La Plata, las que daba la Procuración, respecto de las muertes por femicidio, en este caso en la provincia de Buenos Aires, pero el reclamo, además, para terminar con la violencia, para generar la igualdad, esta igualdad que desde hace tanto se está pidiendo, para romper el techo de cristal, para correr los límites, incluso algunas movilizaciones que levantan otra bandera y que tiene que ver con la cuestión económica y cómo las mujeres son las más perjudicadas en el ámbito económico por esas tres horas que se trabaja aparte de las horas laborales que se han ganado en el mercado de trabajo y ese esfuerzo extra que tienen que poner las mujeres. Hola, chicas.